Se nos ha ido el directo, ¿no, Bea? Se nos ha ido la señal, sí. Se nos ha ido la señal. Bueno, estoy os enseñando cositas. Se nos ha ido el directo, ¿de acuerdo? Si nos encontráis y si no, pues ya buscando por las redes seguro que me volvéis a encontrar. Acordaros, seguimos. Esta sobre camisa preciosa de las de Turquía, mirad los brillitos en la parte de adelante y en la parte de abajo también. ¡Qué bonita! Es un tejido tencel, o sea, que no es una camisa vaquera gorda, gorda. ¿Eh? Precios 65 euros para llevarlo de camisa, de sobre camisa, ¿vale? Si nos acabáis de encontrar en las redes sociales hemos hecho una primera parte de un directo, pero que se nos ha cortado la señal y estamos en la segunda parte, ¿de acuerdo? Se cortó, nos dice Ana María. Sí, se cortó. Sí, no sé qué ha pasado. Habrá gente que ahora no se encuentre. Recordad, mi nombre es Angélica. Estos regalos de San. Nosotros estamos en Sestao, Vizcaya, Villar y Villate número 9. Os podemos ofrecer moda mujer talla 42 hasta 60 de empresas de fabricación nacional y con tallaje. Y como veis, tenemos de todo un poco. Tenemos muñecas, tenemos ropa, tenemos bolsos, bisutería, complementos, un montón de cositas. Nuestra comunicación con vosotros siempre por WhatsApp 695-7805-04 y hacemos envíos. A partir de 70 euros el envío es gratuito, si no 4,95 a la península y a las islas, lo que pese el paquete, eso se os va a cobrar. Pagos, lo he dicho ya, ¿no? Contrarreembolso, BIC, un transferencia y con tarjeta. ¿De acuerdo? Perdón. Bea, ¿hemos encendido el ordenador? Yo sí, cuando he venido abajo sí. Bueno, el ordenador no sé. Bueno, sí, pero si has encendido abajo has encendido la wifi. Vale, vale, vale. Pues es que estamos con los datos. No, no, si no se está muy bien. Hasta que yo no sé por qué. Con lo bien que íbamos, con lo bien que íbamos. Me cachis. Entonces, otra camisa de las de Turquía, que es una micropana, mirad esta también, que es muy bonita. Tenemos hasta una talla 54, hasta 130 de pecho nos da la más grande. Esta es una 52-54 y precio 65 duros. Mirad qué bonita. Con un pantalón vaquero, con un granate, con este color de arena. Por ejemplo, Ana Miergo nos ha encontrado. Ah, menos mal. Ana. Que nos estaba viendo antes. Desde Gijón. Desde Gijón. Le hemos mandado ayer un bolso. Acordaros de estas, de estas de cazadoras de polipiel. Esta forrada, yo creo que Ana le mandamos una, ¿no? No me acuerdo. Precio 60 y... No me quiero equivocar. 79,50. Se puede quitar el pelo. Nos quedan tallas. Esto es una 44, que sería la mía. Hay tallitas, ¿eh? No sé las que hay, pero hay tallitas. Preguntadme, mirad qué bonita. Y luego nos quedan estas, la 48 y la 50. Mirad el forro, mirad qué bien acabado está. Porque, por ejemplo, hay gente que no quiere así tan gordas, que quieren un poquito más finas. Pues esta está muy bien. Esta es de 69,50. 10 euros menos. Y es un color también muy bonito, ¿eh? Muy, muy, muy bonito. ¿De acuerdo? ¿Hablamos de las muñecas, Bea? Sí, vamos a enseñar las muñecas. Las muñecas. Las muñecas niñas de O'Neill, que están fabricadas en O'Neill, mirad qué bonitas son. Vamos a ver. Tienen la tripita así blandita, ¿vale? Mirad, la tripita blandita y luego esto, pues las de toda la vida. El deluco nuestro de toda la vida. ¿Veis qué cosa más bonita? No llora ni nada, ¿eh? Entonces, 42,95, la niña y el niño. Este es el niño y esta es la niña. Luego tenemos, a ver, vamos a colocarla en su... Esta, 49,95. Y esta también, 40... Se nos cae. 49,95, ¿eh? Y luego tenemos las pequeñitas, que hay varios modelos. 10... Esto se la ha caído por... Está por aquí, ¿eh? 19,95. Pues ahora pensando ya en el Papá Noel, en los Reyes, en el Olenchero, ¿eh? Mirad. 19,95. Hay varios modelos. Y luego estas de aquí, que son divinas. Estas son de 44,95. ¿Eh? Preciosas. 44,95. 44,95. 49,95. 42,95. ¿Vale? Son preciosas, ¿verdad? ¿Vean? Sí, sí. Muy bonitas, muy bonitas. Divinas. Divinas, divinas. Las traemos, pues eso, en esta época. Amazon colecciones que ya, temporales, ¿no? Esto ya cuando se acaba no se puede repetir. Ya hay que esperar ya a la nueva colección del año siguiente. O sea, esto cuando se acaba, se acabó. ¿Qué más les enseña? ¡Hombre! Han vuelto a entrar las... Riñoneras. Las riñoneras. Venga todo Animal Print, Animal Print. Mirad, estas son de piel, 29 euros. Y estas, por ejemplo, son de 25, de piel. Y la hay en color plata, en color cobre, y en color negro, ¿eh? De piel. Estas son de 25 y las que tienen lo del Animal Print son de 29, ¿de acuerdo? Hay alguna más que tiene, en vez de poner esto en dorado, lo tienen en plata, que lo tenemos en el escaparate. Ah, y acordaros que os enseñé el otro día las correas, ¿eh? 11,95. Mirad esta, qué bonita para la plata, ¿verdad? Qué bien diría. Hemos vuelto a traer las correas. Mirad que os estoy enseñando cosas hoy, ¿eh? Acordaros, lo tenemos en azul y en verde, que está allí, vea, enfocados. Ya, ya lo he visto antes. El azul y el verde, acordaros, detalla desde la 40 y... Me tenéis que preguntar, ¿eh? Desde la 44 hasta la 52. Se quita la piel. Sí, se quita la piel. Bueno, es sintético, ¿eh? Pero está muy logrado, es muy bonito, 87 euros, ¿eh? Este. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Ah, vamos a enseñarles. Venga, mirad, mirad qué bonitos estos colgantes de caracolas con plata, ¿eh? 28 euros y 28 euros, cualquiera de ellos. Y estos, a mí me gustan mucho estos, vea. Sí, hay varios modelos más, Sí, hay más modelos. Si estáis interesadas, nos mandáis el WhatsApp. Mirad, esto todo es plata, este también es muy bonito y estos son de 38, ¿eh? Este 38 y este 38. Porque tenemos más de estas colecciones. Sí, todo es piedras naturales, ¿eh? Piedras naturales y plata también, ¿eh? Hay más cositas, ¿eh? ¿Qué más? ¿Qué más? Este, este, nos queda la talla 50 y hasta la 52, ¿no? No, hasta la 50 creo que nos queda. También es de tulle, precioso, 65 euros y este, 15 euros el pañuelo. ¿eh? ¿Veis? ¿Qué chulo? Mmm, 65 euros y también con forro y de tulle. Más cositas, pues yo creo que más o menos ya hemos hecho un recorrido por todo, ¿no? Sí. Siempre, siempre os saco aquella esquina de la tienda, ah, que han vuelto, ah, me está enseñando Bea que han vuelto, han vuelto a entrar las, estos bolsitos para meter el móvil, para neceser, para lo que queráis, de pie, el 18 euros han vuelto a venir, han vuelto a venir y los monederitos también han vuelto a venir los pequeñitos que es que los hemos puesto en el escaparate, para que sepáis. Y eso, eso era un poquito, vamos por aquí, eso era un poquito lo que quería que vierais, más o menos, como siempre saco esta zona de la tienda, la gente cuando, cuando viene a verme dice, a ver, ¿dónde haces el, los directos? Y que me gusta y bueno, tenemos visitas, viene gente que igual viene a verlo, ya ha venido a visitarnos y nos hace mucha ilusión. ¿Qué más? ¿Qué más? Ah, ¿y todo esto? ¿Todo esto nos da tiempo? Vea, ¿hacemos algo o qué? A ver, que me tengo que ir vivo. Vamos a ver, esta que es buenísima, no pesa nada, es reversible, mirar el estampado, qué bonito, reversible el negro y si no, está este, entonces, este estampado, tenemos la talla 44, 52 y 56, 44, 52 y 56, este, que es precioso, esto es un chaquetón que tiene un falso chaleco, entonces, si lo queréis llevar un poco más deportivo, le ponéis el chaleco con el gorro y os queda así, y si lo queréis más como chaquetón, como abrigo, más, un poquito más vestido, lo quitáis y os queda un chaquetón muy bonito, ¿eh? Y lo tenemos hasta una talla 54, precio, 95 euros, muy bonito, muy bonito, más, 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 estos son los que os he enseñado antes, estos también, este es el que enseñé el otro día que también es reversible, que también es reversible, y lo tenemos hasta una talla 56, precio 95 euros, y estos que están aquí ya os los voy a enseñar otro directo, porque esto lo tengo que enseñar más detenidamente, deciros las tallas, porque acaban de llegar, otro directo, os voy sacando estos para que los veáis bien detenidamente, y yo creo, ponte aquí Bea, y yo creo que con esto ya les hemos enseñado un montón de cositas, gracias por los corazones, dar a compartir, y todas esas cositas, y es una pena que se nos haya partido el directo en dos, porque esta es la segunda parte, buscar la primera parte que estará por ahí, y qué pasa, vamos a tener que hacer los directos a las 5 y media, vamos a hacer los directos, no, es que no puede ser, la tienda abierta, yo sola, hay directos, no puede ser, lo seguiremos haciendo a las 8 y media, pero es que hoy, pues un asunto personal, pues no lo puedo hacer a las 8 y media, nos preguntan alguna cosita o no nos preguntan no, saludaros a todas, gracias por estar ahí, acordaros de compartir, dar me gusta, y difundir, y agradeceros a todas las que sois ya clientes mías, pues, sois todas fantásticas, no he tenido, de momento, ningún problema, de nada, de nada, y a los que nos vayáis, a que habéis encontrarnos en las redes sociales, pues cualquier consulta, cualquier duda, siempre nuestra comunicación con vosotros, por whatsapp, 695-780504, ¿de acuerdo? Pues nada, besitos, ¡agur! 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 ¡agur!